Muy buenas a todos, un nuevo vídeo para el canal, bien chicos, a otro vídeo más de Roblox, Adomi chicos Y hoy toca hablar un poquito de lo que viene a ser este tema tan polémico que está habiendo últimamente en Adomi en Youtube o donde lo queréis ver, ¿vale? Pero está habiendo un tema muy polémico que es el tema de que no va a haber San Valentín Sí chicos, por lo visto Adomi no ha confirmado nada, pero por lo visto no hay nada de San Valentín este año La verdad es que es una cosa que nos ha dejado un poquito jodidos, pero bueno, como siempre os digo chicos Que si os gusta este tipo de vídeos podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal si no estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que en los comentarios podéis decir que os ha parecido este vídeo O que otro vídeo queréis que os traiga, chicos, estamos a menos de 200 suscriptores Bueno, estamos a 126 suscriptores de los 10.000, recordad que a los 10.000 vamos a hacer un sorteo de 10 tarjetas de 10 euros en Robux Lo que voy a hacer, 800 Robux por tarjeta, ¿vale? Para, si queréis participar, sois nuevos en el canal y queréis esos Robux, pues ya sabéis Dejad un buen like y suscribiros, ¿vale? Y chicos, dicho esto, vamos a empezar con el tema Lo primero es hablar de lo que viene a ser Adomi, ¿vale? Hay un par de temas que hablar, el nuevo parque, todo esto, ¿vale? Pero me gustaría centrarme en lo de San Valentín mucho porque es a lo que hemos venido en este vídeo Chicos, os voy a enseñar un tuit que yo puse ayer a las 10 y 10 de la mañana No lo puse más que nada para que me viniera la gente a dejar me gusta y a dejar retweet y nada No, 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 chicos, yo en Twitter la verdad es que hay muy poca comunidad, ¿vale? Yo tuiteo mucho, tuiteo pues pongo los nuevos vídeos y tal Y nadie me gusta y a mí me da igual, sinceramente Pero yo este tuit más que nada lo puse por tener una prueba de que no me estoy copiando de nadie al hacer este vídeo, ¿vale? Al ver que uno subió esto, me he enterado de esto No, 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 chicos Mirad la hora, ¿vale? Mirad muy bien la hora A las 10 y 10 de la mañana A esa hora nadie había subido nada, ¿vale? En YouTube Yo ayer iba a hacer este vídeo, ¿vale? Iba a hacer este vídeo de San Valentín y tal Pero dije, mira, Lexin, vamos a hacer una cosa Vamos a esperarnos un día, ¿vale? A ver qué es lo que pasa con todo este tema Porque a lo mejor estamos a martes Digo, a lo mejor mañana miércoles hay más cositas y tal Porque aún faltan días para la actualización Nada, chicos Me he esperado un día, ¿vale? Yo por si acaso me metí este tuit, ¿vale? Diciendo al final Playadomi no va a sacar nada de San Valentín Digo, que le den a los enamorados, ¿no? Que le den a los enamorados por rellenar un poco, ¿vale? Pero básicamente, chicos Yo ya lo sabía ayer por la mañana cuando me levanté ¿Vale? Entonces, esto fue, nada 5 minutos después o 10 minutos después de despertarme, ¿vale? De hecho, este tuit lo puse en la cama Así que imaginaros Pues chicos, por lo visto De momento no hay nada de San Valentín No han confirmado nada No han dicho nada, ¿vale? Entonces, la comunidad estamos un poco jodidas ¿Qué pasará con Adomi si no traen San Valentín? La gente se va a cabrear mucho Os voy a decir mi punto de vista Ya lo dije en su momento Lo he dicho muchas veces en los directos Lo he dicho muchas veces en los vídeos Adomi se está cargando mucho trabajo en sus espaldas Significa esto de que Tiene el evento de piratas Que aún no sabemos cuándo va a salir Sabemos que iba a salir un evento de piratas Pero al final no ha salido Sabemos que Tienen pensado unos nuevos huevos Que también vamos a hablar en este vídeo Porque han sacado un par de tweets más Sabemos que va a haber un nuevo evento de huevos Una nueva actualización de huevos que tiene que salir Al final de este mes De Australia Y tenemos el nuevo parque Chicos, el nuevo parque Que va a tener la zona de mascotas Y la zona de bebés ¿Vale? Que es a lo que venimos este vídeo también Aparte de lo de San Valentín Tenemos la nueva zona ¿Vale? El nuevo parque Entonces chicos Dicho esto Yo creo que Adomi Se lo está currando mucho Pero ¿Cómo decirlo? A base de currárselo mucho Se le está yendo demasiado Se le está escapando de las manos ¿Vale? Porque Yo diría De que Si es verdad Que te puedes centrar En futuras actualizaciones Pero sí que es verdad Que Fechas tan señaladas Tendrías que respetarlas Porque Yo que sé Un videojuego Sin una actualización De San Valentín Es un poco jodido ¿Vale? Todos los juegos Sacan una actualización De San Valentín Todos los juegos online La gran mayoría Activos Me refiero a Juegos que no mueren ¿Vale? Que Que Siguen sacando actualizaciones Semanales O cada dos semanas O lo que sea Siempre Hacen un hueco Para estas fechas señaladas Halloween San Valentín Navidad Eh Todas estas fechas Si o si Las respetan Entonces ¿Qué va a pasar Con Adomi Sin San Valentín? Pues la verdad Es que no tengo Ni pajo ni idea La verdad Yo lo que sé Es que la comunidad Se va a cabrear mucho Si no sacan al menos Un objeto A lo mejor Luego sacan un objeto Pero todo apuntado De que van a sacar Una casa De hecho Yo iba a preparar Un video De una casa De Adomi Pero estaba esperando A ver si sacaban algo Pero no Al final Pues por lo visto No van a sacar nada Si sacan algo Va a ser todo sorpresa Así que Bueno Vamos a ver Que es lo que nos sacan Chicos Dicho esto Vamos a Adomi Chicos Estos días La verdad es que Adomi Ha estado jugando mucho Con nuestro Nuestros sentimientos Porque ha empezado A poner tweets Sin sentido Vale No sé que es lo que le ha pasado A Adomi Pero ponen tweets Sin sentido Y no sé si es para que La gente pregunte O lo que sea Aquí ha habido muchas preguntas Yo he estado leyendo Un par de preguntas Y tal Y la gente ha preguntado mucho La gente ha preguntado mucho Por el San Valentín Y Adomi No se ha mencionado Chicos Os juro que no se ha mencionado Por nada Han puesto aquí un tweet No sé si lo encuentro Aquí este De AEC Vale Esto es de De los nuevos huevos Hay gente que dice Australianer Pero me gustaría Centrarme en un par de tweets Y en un Bueno Un par de respuestas Y una respuesta de Anielica ¿Vale? Porque Anielica Respondió este Este tweet A ver si lo encuentro A ver Aquí había uno Aquí De Aucie ¿Vale? Por ejemplo Este Que quiero A ver Dice Así que es un Huevo australiano Porque cada vez Que alguien menciona Otro huevo No respondes Pero cuando alguien dice Que huevo australiano Como ojos Exactamente ¿Vale? Es esto ¿Vale? El de Anielica También estaba por aquí Que también puso lo mismo Ausiex Lo he visto Ausiex Es huevo australiano Bueno la verdad es que no No tienen ni idea ¿Vale? Pero bueno No sé dónde está Sinceramente Pero bueno Anielica Como os digo También respondió Es que no pone Anielica Pone código Código Anielica En Roblox O así Bueno chicos Esto es lo del huevo Y lo que venimos también a hablar Es del nuevo mapa De El parque Sinceramente chicos Me podéis decir Que os parece En los comentarios ¿Vale? Que os parece Este nuevo mapa Este nuevo Este nuevo parque ¿Vale? Porque yo lo veo Como más grande ¿Vale? Sinceramente Lo veo como más grande Y es como Aquí está la cafetería ¿Vale? Entonces Aquí normalmente Deberían de estar Los columpios Estos columpios Deberían de estar aquí Los columpios Los han movido aquí Han puesto aquí Un ¿Cómo se dice esto? Un Un saltador No es un saltador Se llama de otra manera En Adobe Pero bueno Un saltador Y han puesto Los otros saltadores aquí Los han separado un poquito Luego las pelotas Las han puesto por aquí Hay un nuevo Joder No me sé Cómo se llaman las cosas Estas tío Un nuevo tobogán ¿Vale? Como estáis viendo El tobogán este azul Antes no estaba Solo estaba el verde Y aquí hay un nuevo tobogán ¿Vale chicos? Y luego Bueno La zona de los hobbies De lo que van a ser Sí los hobbies Y bueno La zona de las mascotas La nueva zona de mascotas Donde Se supone Que vas a poder Entrenar tu mascota Y no sé Qué es lo que hará Porque según he visto yo Bueno A ver Es una carrera de obstáculos ¿Vale? Es una zona de obstáculos Según estaba viendo yo Por ejemplo La mascota es como Que se vuelve más afectiva Contigo O algo así Cuando la entrenas En el parque ¿Vale? No sé cómo irá Sinceramente Seguramente la acabe probando Cuando me salga la tarea De llevar a la mascota Al parque Pero sí chicos ¿Lo veis? Es que hace como Esa vuelta Y no sé Qué es lo que significará Esto ¿Sabes? No tengo ni idea Tío Pero Aquí por ejemplo Era el panda rojo Más genial No No sé dónde era Que lo ponían Aquí Este Espero que les gusten Otras atracciones En el patio de recreo Los viernes Bueno Los viernes Bueno Este viernes Supongo ¿No? On Friday Bueno vale Viene el viernes Es que La traducción de Google Es la mejor ¿Sabes? No sé por qué lo traduzco Sinceramente Yo creo que lo traduciría yo mejor Que el traductor de Google Y mira que yo no sé inglés Pero bueno Como digo chicos Viene esta nueva actualización Mira A ver Acabo de ver una cosa Chicos Muy importante ¿Qué hay de San Valentín? Ah bueno Esto es A dos mil días Vale Que esto Esto es un Es una cuenta No oficial Vale No Es no oficial Así que Tampoco me voy a Rallar con eso Pues eso chicos Este Esto es lo que han traído Vale A dos mil La verdad es que Pues eso Por lo visto Por lo pronto No va a haber San Valentín Vamos a ver Que es lo de Lo de todo esto De Claro va a pasar con el evento De piratas Porque lo estamos esperando Y aún no ha salido Vamos a ver el parque este Porque Si Está guapo estéticamente Pero ¿Será productivo? ¿O será una cosa Por cambiar estética? La verdad es que No tengo Ni pajonera Idea De lo que está Pasando Sinceramente Y bueno Los drogos de Australia Que os tendré informados Al máximo Posible Durante estos días Como digo chicos No tengo ni idea ¿Vale? De lo de San Valentín San Valentín parece que Adomi Va a pasar de San Valentín Este año Así que Vamos a ver Que es lo que pasa Y así chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero si os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mi rosa De muchas gracias Y adiós ¡Gracias!